¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Vamos! 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 ¿En qué máquina random? ¡Llegó el puto momento! ¡Llegó el puto momento! ¡Vamos abrir los bonos! ¡Por favor! ¡Mi meta es llegar a 80 mil pesos! ¡Llegar a 80 mil pesos es mi meta! ¿Ok? ¿La gente en el chat qué dice? ¿Llegamos o no? ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Por tres! ¿Y por cuánto aquel? ¡Por diez! ¡Tiré un por diez! ¡Por dos! ¡Una por hoja! ¡Por cuatro! ¡Dale! ¡Eh! ¡Bueno güey! ¡Dale! ¡Quince! ¡Pero no conecta nada! ¡Ven mil pesos estos pesos no me sirven a mí! ¡Chicos! ¡Tenemos un por 18! ¡Dale! 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 ¡Un abajo! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Esto tiene que pagar algo! ¡Esto tiene que pagar! ¡Esto tiene que pagar algo! ¡No paga nada! ¡No paga nada! ¡Dale el picate! ¡Dale! ¡No mate! ¡No mate! ¡Era para más! 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 ¡Estamos en vivo gente! ¡Estamos todos en vivo para lo que hayan en el canal de YouTube! ¡Acá la gente del chat les pone hola guacho! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! ¡Puto el que lee! ¡Pará amigo! ¡No seas desubicado! ¿Qué haces jere amigo? ¡Te amo! ¡Hola YouTube chat! ¡Hola YouTube! ¡Ahí pone Nico! ¡Ahí pone Fran! ¡Hola YouTube los pibes! ¡Esto es una poronga chicos! ¡Ojo! ¡Esto paga! ¡900 pesos pago! ¡900 pesos pago! ¡Pensé que pagaba una banda amigo! ¡Pensé que pagaba una banda! ¡No! ¡Está remiada esta máquina! ¡No! ¡El peor! ¡Ay! ¡Esta es la peor máquina que habría en mi vida! ¡Dale! ¡4 flipi más! ¡No! 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 ¡Dale! 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 ¡Tropicana! ¡Dale! ¡Tropicana! ¡288 mil gente! ¡No! 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 ¡El menos uno! ¡No! 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 Te odio con toda mi alma, Roberto! ¡Te odio! Roberto, sos la puta mierda mío Me largo llorar chat, me largo llorar eh Me largo llorar chicos Chicos, aca se puede picar Hola Milton vamos dentro 20 nunca de eso 40 pájaros quiero 55 pájaros vamos cubrimelo cinco lados de hecho me voy a llegar a llorar chico me voy a llegar a llorar 2 a ver no abrió super bono super bono chat super bono por favor te lo pido bien dale 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 bueno bien dale 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 no era de pesos era de pesos digamos ustedes cuáles son las probabilidades que nos sale esta máquina 777 7 cero chicos alguien que este viendo el video de youtube quien me diga porque pagó eso no no ¡Amigo! ¡Ay! ¡Me vuelo loco, chicos! ¡Me vuelo loco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acá está la salvación! ¡Acá está la salvación! ¡Acá está la salvación! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otro! ¡Abrí otro! ¡Abrí uno más! ¡Abrí uno más! ¡Abrí uno más! ¿Qué le costaba tirar uno más? Igual pago, boludo. Igual está pagando, pero uno más. ¡Chicos! ¡13 lucas! ¡Es un montón, amigo! ¡Dale! ¡18 lucas! ¡A la puta madre! ¡La puta madre! ¡Volvimos al estar, boludo!